y yo creo que esto sería todo lo que he encontrado lo único que nos quedaría sería ir a ver a sagat y explicarle un poquito ver qué hace bueno lo primero como ya sabéis su facción es infernal equilibrado ya que nos da una idea de que pega y tanquea las dos cosas de poder y el estilo de lucha vudo vamos al súper individual nos dice golpea cinco veces a un objetivo infligiendo un daño igual a un por ciento del ataque aumenta la precisión de efecto un 40% así mismo durante 15 segundos vale esa capacidad de aturdir se va a ver mejorando en un 40% se puede acumular hasta tres veces y nos dice los tres últimos golpes tienen un 10% de probabilidad base de aturdir al objetivo por tres segundos luego si lo subimos a nivel 3 al estar en estado de emperador los primeros dos golpes tienen un 15% de probabilidad base de infligir aturdimiento emperador dice que recibe un 75% reducción de daño muchísimo y está súper armadura ya sabéis no puede ser derribado por cinco segundos al terminar el efecto recupera un 40% de sus puntos de salud máximo el cual no puede ser disipado una bestia una bestia un muro un tanque y aturde vendría a sustituir a mejorar a vestanje efec no tengáis ninguna duda de ellos sólo que tendríamos que ocupar su súper para esto con lo cual el momento de activación cambiaría ya no sería el combo 2 de best anjef sino que sería con el súper pero la probabilidad es mucho más alta además hace bastante daño y tiene una reducción de daño y una curación bestial este sagate se va a convertir en un muro si nos vamos al combo 1 también individual dice golpea tres veces a un objetivo infligiendo un daño igual al 402 por ciento del ataque y reduce la resistencia al efecto del objetivo un 30% más fácil aturdirles después de liberarse el efecto curativo recibiendo este combate aumenta un 20% ya sabéis que con el súper se cura y cuando está en estado emperador reduce la resistencia al efecto del objetivo un 50% está todavía más o sea les va a volver blanditos al control y él se va a curar más con este combo 1 que no parece tanto de daño el súper sí que tiene un poquito más de daño pero tiene otros efectos añadidos nos vamos a la pasiva cuando la vida actual cae por debajo del 75 50 25 por ciento por primera vez se activa el estado de emperador ya sabéis la reducción de daño y no puede ser derribado el efecto no es acumulable cuando se activa varias veces aumenta el 40 por ciento la precisión de efecto al estar en estado de emperador aumenta el 40 por ciento resistencia de efecto al estar en estado emperador y al activar el estado emperador se obtiene un segundo de inmunidad de daño es decir evitaría por ejemplo la muerte es verdad que durante un segundito pero ahí estaría y si nos vamos al combo 3 también individual nos dice cuando está libera perdón el tiger canon inflige un daño de trono igual al 700 por ciento del ataque a un enemigo o en porcentaje de multiplicador con una probabilidad base del 100 por 100 de colocar una acumulación de choque en el objetivo nos dice cuando tiene choque el objetivo recibe un daño de trono igual al 10 por ciento del ataque por cada ataque recibido durante una cantidad de segundos y ojito que con el combo 3 nos vuelve a aparecer el aturdimiento hay un 30 por ciento probabilidad básica de aturdir durante tres segundos con el super con el combo 3 si consigue causar aturdimiento reduce la precisión de efecto un 40 por ciento así mismo durante tres segundos y libera otro tiger canon que se considera como una habilidad de activación vale nos entra el stunt nos va a hacer un pequeño debuff pero liberaría otro tiger canon que como veis tiene un multiplicador bastante bueno así que control con el super con el combo 3 con el combo 1 va a mejorar un poquito un poquito un poquito las cosas que hace la curación la precisión de efecto como veis aquí va a reducir la resistencia de efecto del enemigo un 50 por ciento bueno buffs de buffs el combo 1 quizás el que menos se utilice super y combo 3 muy buenos en una alineación planteada para que no nos hagan daño para que no entre daño para utilizar a sagat de primero de muro y que luego los que vayan detrás peguen y peguen muy duro y la pasiva la verdad que bastante buena así que será el fin de bestangief dentro de street fighter duel sagat viene a sustituir a bestangief yo creo que por las habilidades podría ser muy buen sustituto porque además se ocupa la misma posición dentro de una alineación sería el primero pero sagat tiene la ventaja de que se reduce muchísimo el daño a sí mismo y se cura sería muy difícil de matar y como veis aquí tiene además una pequeña inmunidad al daño con su pasiva y pega y pega bastante duro y tienen mejores multiplicadores para el tema de aturdir así que la verdad que sagat viene a revolucionar un poquito el meta cuando la gente lo tenga ya bastante mamadísimo yo creo que va a ser un fijo en las alineaciones tanto de pvp como de pbe así que nada eso es un poco sus habilidades luego tendríamos el espíritu de lucha se llama sabio y demonio nos va a dar como siempre unos atributos que le van a mejorar y nos dice la habilidad muay thai king el rey del muay thai ya sabemos este tailandés lo es al activar el estado de emperador se disipa dos despotenciadores a sí mismo vale si le han metido de buffs se los va a limpiar que hace cuando está en la parte de apoyo cuando el luchador asistido inflige daño de trueno libera onda de tigre que inflige un 40 por ciento de daño de trueno hay un 100 por ciento de probabilidad se aplicar una acumulación de choque así que bastante bueno yo creo que también esto para los bosses se podría estar en la parte de apoyo y para él mismo a partir del 10 20 30 al activar el estado de emperador reduce el daño recibido por el resto de aliados un 30 por ciento esto brutal dura ocho segundos al recibir daño letal por primera vez anula el daño y restar un 20 por ciento de ps máximos además activa el estado de emperador ojo que este sagat es un mini bison solo como ya sabéis zankiev y evil riu creo que podrían eliminar esto al activar el estado de emperador el daño acosado por el tiger canon aumenta un 40 por ciento y se acumulará un máximo de tres veces en esta batalla bueno importantísimo subir es este espíritu de lucha me parece uno de los mejores del juego como ya sabéis tiene un poquito de bestangiev tiene un poquito de bison con esa inmunidad a la muerte llamar va a recuperar un porcentaje de vida aquí no lo podemos observar pero si nos vamos a ir aquí para ver el tema de los coches vale la pasiva de los coches y también vemos su velocidad su velocidad no está muy allá es 110 ya sólo faltaba que tuviese una velocidad mamadísima de 140 imaginaros ya hubiera sido una bestia parda aquí tiene este huequito para equipar el tema del exmoop pero ya sabemos que todavía no tiene uno particular vemos si llega mañana y nos vamos a la cochera combo del tigre se llama cuando tienes tres coches triple se dice el tiger canon golpea al jefe cuando el tiger canon golpea al jefe hay un 30 por ciento probabilidad fija de lanzar de nuevo al jefe no sé si esto sólo sirve para voces o es una mala traducción y dice al liberar continuamente el tiger canon el daño aumenta consecutivamente un 100 200 u la madre mía partir de la segunda es hasta un 400 por ciento bueno pues si esto se confirma y la traducción está bien esto para los voces para los eventos de voces una mamadera terrible o sea mañana el que tenga sagat creo que va a ser el que se lleve el marco y las primeras posiciones en el evento de este luchador tailandés la verdad que esta pasiva quizás no sirva tanto para otras partes del juego como el desafío como las torres pero para los eventos bestial 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 muy bueno voy a ver si le da velocidad por algún lado por aquí no resistencia tatata creo que no le va a dar velocidad ninguno de los coches que esto también ya sabéis que es importante el tema de la velocidad para ver cuánto pega y para liberar combos y creo que no le va a dar bueno pues este sería sagat la verdad que pinta terriblemente bien y combina a mi modo de entenderle a mi modo de leer las habilidades lo que hace vais lo que hace bison con lo que hace best zangef muy buen complemento y como ya sabéis ponemos aquí luchadores y se queda de primero se queda de parapeto se queda de muro y con lo difícil que es de matar con las resistencias que se sube y con la curación la verdad que muy buena opción muy buen luchador lo recomiendo así que este sería el vídeo del análisis de lo que nos ha traído el día de hoy sin más me despido recordaros dejar like por favor ayuda mucho al canal vuestro comentario si os ha gustado sagat o no si ya lo tenéis y os deseo un gran día un saludito no si ya lo tenéis y os deseo un gran día un saludo y os deseo un gran día un saludo y os deseo de conseguirse con el